Sí, hace un ratito a las 6 de la tarde llegó a Salta, 6 y 10 más o menos, y nos pusimos en contacto y nos dijeron que estaba bien, de hecho le habló por teléfono, dice que estaba bien. Su hermano Justo me dijo que de a poco iba recuperando la memoria, cuando Justo llegó acá para el canal no lo reconoció, pero ahora dice que de a poquito, aparte está en su lugar, su casa, su todo, está con sus hermanos, y se debe sentir recontenido. Victoria, hablamos de Raúl Casimiro y recordamos este hecho porque en el mes de febrero, era pleno verano, esta persona apareció mañatada en Paseo Jardín, en el mes de noviembre. Exactamente, a principios de noviembre, él aparece en el Paseo Jardín, todo atado, zamordazado, lastimado, golpeado, que cuando lo llamó al hospital le dijeron que habían sido patadas, ni siquiera eran puños, eran patadas. Recordamos aquel acontecimiento, tremendo. Bueno, desde ahí, después de hacer denuncias y demás, tanto en Fiscalía, en la Policía, en la Defensoría y demás, recién ahí puede intervenir el Estado, aparece el Hospital Escuela, la jueza Peterson corre traslado para que de oficio lo puedan trasladar al Hospital Escuela de Salud Mental, Lex Rovallo, y bueno, y ahí de a poco, digamos, el hospital lo fue incorporando, si bien no tiene ningún diagnóstico ni de psicosis, ni de esquizofrenia, ni nada de eso, sí, digamos, lo tomaban porque era una persona de situación de calle y muy vulnerable por todo lo que le había pasado en noviembre del año pasado. ¿Dónde dormía él? ¿Dónde vivía? ¿Cómo lo conociste? Yo lo conozco, yo vivo acá hace casi dos años, y él dormía acá, yo estoy acá en Cervantes y Buenos Aires, él dormía ahí entre Carrefour y Movistar, en calle Uruguay, ya sería. ¿En una vereda? Exactamente, a veces estaba en un escaloncito que si estiraba los pies llegaba a la calle y si no se ponía en una suerte de cochera que era una casa o un local abandonado. ¿Sus sábanas eran pedazos de plástico? Era plástico, estaba entre plástico, cartón y mugre. ¿Y durante cuánto tiempo él vivió aquí? Él en Paraná estuvo en situación de calle hace más de 15 años. ¿Y qué te contaba? ¿Por qué se escapó de Salta? No, o sea, no es que se escapó, en realidad no sabemos qué fue y él tampoco sabe decirlo. Su familia nos dijo que cuando él tenía entre 18 y 20 años, él se fue de Salta, vuelve porque su familia lo va a buscar cuando él tenía más o menos 26 años, y estuvo unos meses solamente en Salta y luego se va y ahí ya no vuelve más. Y su familia pensaba que él estaba en Buenos Aires, ya viviendo, trabajando como una persona común y corriente. Y cuando viene acá su hermano justo, se enteró de todo, él no estaba al tanto de absolutamente nada. Contanos acerca del regreso, ¿cómo aconteció? El regreso de la Salta. Primero, bueno, salieron el viernes a las 12 menos 10 de acá de la terminal y se fueron hasta Buenos Aires, donde ahí lo esperaba su sobrino Miguel, y además porque su hermano justo había dejado todas sus pertenencias en Buenos Aires, porque no sabía con qué se iba a encontrar al llegar acá a Paraná y buscar su hermano, no sabía si iba a querer volver, si no iba a querer volver. Entonces, estuvieron tres días en Buenos Aires y recién hoy, ayer a las 9 de la noche, salieron para Salta y llegaron hoy a las 6 de la tarde. A través de redes sociales se fueron contactando con ustedes. Exactamente, en realidad en San Antonio no hay, o sea, no disponen de Wi-Fi, entonces se enteraron por la radio, sí, se enteraron. ¡Qué difícil! Sí, se enteraron por la radio, escuchan sobre el caso de Raúl acá en Entre Ríos y se comunican con su sobrina Yelen, que está estudiando en Salta Capital. Y ahí ella lo empieza a googlear y a buscar en las redes, y se desayuna con todo esto. ¿Él vino aquí a tu casa, Victoria? Sí, sí, por supuesto. De hecho, acá más atrás, en las piscitas de atrás, hay un ropero, donde él tenía su toalla, su ropa limpia, que mamá se la lavaba, su shampoo, su crema para afeitar, tenía todo, él venía acá a comer, a desayunar cuando lo cruzábamos, a bañarse... Gracias por ver el video.